Rodrigo Santander, el mago iquiqueño, que en diversas ocasiones ha viajado al extranjero para perfeccionar su talento artístico. Hoy se prepara para ser parte del Mundial de Magia que se realizará en Italia con los mejores exponentes de todo el orbe. El mago conejo nos cuenta cómo ha sido esta aventura que lo apasiona hace más de 10 años. Y esto nace de la idea de financiar el costo para ir hasta Italia, donde se va a realizar el próximo Mundial de Magia, FISEM. Y bueno, la verdad es que para mí es una gran oportunidad participar de ese encuentro, así que estoy bien motivado para seguir realizando show, aprovechando agradecer a todos los clientes que confían en mi trabajo, porque gracias a ellos puedo estar cada vez perfeccionándome. Y bueno, esto viene hace más o menos 10 años, cuando yo conocí la magia, me metí en el mundo del circo, el malabarismo, el payaso, el teatro, y apareció la magia y definitivamente fue lo que más me gustó. También habló sobre el taller de magia para niños de 6 a 10 años, el cual se inicia en abril y se impartirán los talleres de magia educativa, desarrollo psicomotriz, teoría básica práctica y trabajo de personalidad. Claro que sí, bueno, el hecho de hacer el taller de magia es específicamente para niños entre 6 y 10 años, comenzamos en el mes de abril y bueno, todavía hay plazo para inscribirse. Desde el www.magoconejo.cl, ahí hay muchas fotografías y clientes anteriores, ahí pueden ir al link contacto, donde aparece mi número de teléfono, y además, bueno, el correo electrónico y whatsapp y todos esos medios de redes sociales que actualmente la gente me puede contactar mucho más directo. Facebook Mago Conejo, directamente ahí pueden consultar por los talleres, por las clases, por show infantiles para adultos, y bueno, eventos particulares, empresas y todo quien quiera un show de magia, ahí estaremos. Animación de cumpleaños, magia infantil, payasos, pintacaritas, globoflexia, malabarismo, decoración con globos, entre otros, son los servicios que ofrece este ilusionista. Las personas interesadas en contactarse con el Mago Conejo, lo pueden hacer a través del número telefónico 76572311 o bien al correo electrónico contacto arroba magoconejo.cl Tengo una carta 9 de picas, color negro, todos conocen las cartas cuando son de color negro, pero si tú soplas un poquito, fíjate que de inmediato las cartas cambian de color. Y así vamos enseñándole a los niños los colores y, bueno, distintos efectos de magia que vamos a hacer en el taller que se viene ahora con el Mago Conejo. Mago Conejo